Esta bolsita que era la grande No, tiene más Pero adentro me habían puesto otra bolsita chiquita Para que no se perdieran Porque creo que había uno que se había Que se había salido Entonces me pusieron otra bolsita Estos Salían 140 También son de los que se usan En distinta posición Son dorados Y estos se los voy a sacar los dos Para que lo vean Podría ir así Así no, porque no me entra Mejor ahí Bastante chiquito este Engañada, parecían más grandes Pero en realidad Yo pensé que este capaz que me quedaba en este Pero no Me parece que va a tener que ir así Si lo uso así Son cómodos, ¿eh? Este es un poco Más alto Y dobla hasta ahí Puede ser capaz que un poquito más incómodo Pero Igual Igual Alguien con dedos Más flaquitos Más normales Si no Ahí Lo puedo llevar así O así Con dedos más flaquitos seguro Le baja más Y le queda más lindo Bueno A ver ¿Qué más queda en la bolsita? Ah, este me encantó Me pareció tan delicado Salía 80 pesos No sé Me parece una ganga Si fueron ya a Forever Saben que toda la parte de accesorios Está como cerrada Y que Hay una chica En la En esa sección Y cuando vas a llevar algo Te lo pone en una En una bolsita Y te da un número Y te lo dan en la caja O sea que no puedes andar En la tienda con estas cosas Porque se supone que Te las puedes robar Porque no tienen No tienen alarma Entonces cuando le di las cosas Me dijo ¿Llevas todo esto? Le dije Sí, llevo todo esto De haber pensado que lo No sé Que lo iba a revender O que estaba medio loquita No lo voy a revender Solo estoy medio loquita No sé Me parece muy lindo Muy delicado Así en dorado Y está muy lindo Para combinar con algún otro Incluso Acá que me queda Un poquito más grande Pero queda muy bonito Les voy a mostrar Un anillo que no es De Forever Que es un anillo que Que me regalaron Para el día de la madre Y no sé Con esto me parece Que quedaba Que quedaba muy bonito Este en realidad Es el anillo que uso para Que uso todos los días Bueno Quedan poquitos Estos son En plateado Una ganga 50 pesos Eran los más baratos De todos Son plateaditos Son para la Falanges también Son chiquititos Así que vienen Bárbaros para Combinar con otros Que ya tenía O con algunos De los que ya les mostré Muy lindos Este también es De los que tiene cadenita 110 pesitos Estoy hablando En pesos uruguayos Si quieren saber Cuántos dólares Todas las cifras Que yo les di A la dividen Más o menos Por Por 24 Que es a lo que está El tipo de cambio Igual si no Se los dejo Anotado por ahí Incluso este Creo que Puede quedar En este Y aquí Tenemos varias Voces Ahí Se me complicó No podía pasar Está muy lindo también Súper original Cómodo Este es también Como más de Más para una fiesta 110 pesitos Muy baratito Y me pareció Muy bonito Que luce lindo En el dedo Y como les decía Alguien incluso Con Con los dedos Más finitos Debo quedar más lindo Me parece precioso Estos también Son como para la falange 119 pesos Y tiene algunos abiertos Que no sé si Pueden ir así O para el otro lado Tiene estos individuales Te voy a poner así Y así Bien Como ven Son súper sencillitos No tienen mucha cosa Durarán Lo que tengan que durar Y cuando se pongan feos Se pondrán feos No es para preocuparse Mucho Más un tema De Tener algo distinto Estos también 89 pesos Son los dos Con la barra Fija Ahí Y ahí queda la barrita Ahí creo que A ver si un poco mejor Muy bien Y ahora sí Los últimos Quedan estos tres También como para la falange Este que les voy a mostrar Ahí Es raro Porque Parece como que fuera Llevar una piedra Por la forma que tiene Salían 110 Pero no No tenían Piedra No tenían Y había varios Iguales Y ninguno tenía piedra Así que No es que tampoco Se le perdió Se le perdió La piedrita A ver estas tiritas Que son medio difíciles De sacar Ahí están saliendo Este también es De esos abiertitos Este se voy a poner así Como Abierto Para atrás Este es el que les digo Que parece como que Le faltara algo Pero así eran todos Ahí está Ahí Si ven Parece como que Le faltara La piedra Encerrados Igual es siempre Como para combinar Con otros Con los 200.000 Que les mostré Recién O los que ya tengo Bueno Ese era El último par De anillos Era un video Bueno Cortito Espero que les haya gustado Si les gustó Alguno de los juegos De anillos Que les mostré Y viven acá En Uruguay Vayan a buscar La Forever 21 Son Ya les digo Muy baratos Tienen una Pared entera De Exclusivamente De anillos Casi todos De este tipo Y después También algunos Más Más Este Grandes Llamativos Tienen más De fiesta La verdad que creo Que vale la pena Así que bueno Espero les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Acuérdense Suscribirse Para no perderse ninguno Si les gustó Denle un like Todo está acá abajo En esa cajita De información Yo ahí les dejo Links Y varias cosas Me pueden seguir Por Instagram Y por Twitter También Y bueno Nos vemos en la próxima Chao Chao